¿Qué tal bicheros, clientes y amigos de BioRat? En nuevos días, Sergio Díaz, su presentador ¿Cómo están mis culebritas y culebrones? Yo espero que se la estén pasando muy, muy bien Y si no es así, a partir de este momento, créanme, se lo van a pasar de súper, súper, súper lujo Y bueno, el día de hoy les vamos a mostrar un poquito de trabajo constante que estamos haciendo ahorita Justamente, estamos grabando en la última semana de septiembre Bueno, no, sí es la última semana, ¿no? Ajá, la tercera semana está corriendo, la tercera semana de septiembre Estamos en el 22 de septiembre Y vamos a prepararnos para la próxima temporada Que se viene ya para enero o febrero Entonces, ¿qué es prepararnos? Pues bueno, ver pesaje de los animales ¿Qué animales vamos a juntar? ¿Cómo se encuentran? Hacer revisiones, todo esto Entonces, el día de hoy van a ver una toma rápida de en general ¿Qué es lo que yo hago para estar preparando? ¿Cómo me doy una idea? Sobre todo porque tenemos que empezar tres meses antes a checar todos los preparativos Porque creemos que la temporada pasada cometimos unos errores Y ahorita tenemos que corregir todo eso Tenemos tres a cuatro meses para empezar a corregir todo, ¿no? Y les voy a contar un poquito de lo que se hace Bueno, van a ver cómo está todo Pero sobre todo eso es lo que nos vamos a especificar principalmente Recordándoles, por favor, que es súper importante que compartan Que comenten Todo esto es súper importante porque Así se regresa la información que les estamos brindando a ustedes Pues nada más déjanos tu like No te cuesta nada y a mí me ayuda un chingo, ¿no? Entonces, porfa, déjanos tu like Comenta, comparte de que sí te está gustando Porque yo sé que a ustedes les da huevo así como Ah, sí está chido, pero pues ya Ya lo vi, ya está ahí Entonces, vamos a comentar un poquito para estarle moviendo a el canal Y entonces, vamos a empezar con esto de los ejemplares Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer Lo primero que estamos haciendo es pasar a todas las posibles hembras Que tenemos en idea Entonces, tenemos que sacarlas Revisar Mira esta hija de su madre Y eso es un desgracia Los que tengan serpientes Pónganme ya abajo en los comentarios Pónganme un... Sí, sí, señor No de... No de este... De la milicia Sino porque confirmen Que como les limpian un día Y al siguiente día Cagan O sea, tienen toda la semana para cagar Y cagan el día después de... Eso está lo que vamos a hacer Es pesar a los ejemplares Esta hembra, por ejemplo Que ya la conocemos y chequemos Ella está en 262 Una hembra Para que conmigo pueda estar Para reproducirse Tiene que estar pesando Los 330 gramos Más o menos Mínimo Y tiene que tener Más de 3 años de vida ¿No? Mínimo 3 años de vida Y 330 En este caso Pues están los pesos Se van registrando Por cada ejemplo Que tenemos aquí Ya se van checando Se hace el registro Del peso que tenía La fecha Todo Bueno Ya se van poniendo ahí Y de ahí revisamos Por ejemplo Es hasta Son 70 gramos por debajo De lo que yo quisiera Y entonces Es lo que vamos a trabajar En esos 3 meses 3, 4 meses Más o menos En tratar de subirle el peso ¿No? Para que este Para que llegue 400 gramos en 4 meses Si se puede Sin ningún problema O sea Si llegamos a ello Ahorita que limpio Pero 400 gramos Si sin problema Llegamos a ese peso ¿No? Más o menos Para lo que se Se va este Adquiriendo Eso que hicimos ahorita Lo vamos a hacer Con todos los ejemplares Llegar Pesamos Y anotamos Por ejemplo Aquí que ya estaba en 200 Esta ya la tenemos Con 263 gramos Estaba en observación No ha subido del peso Pero bueno Eso siempre les pasa Lo que estamos teniendo Entonces ahorita Vamos a ponerle No hacemos powerfit Ni nada Son 10 gramos Una vez a la semana Se van a ir registrando Durante todo el tiempo Y así ya sabemos Que ejemplar puede estar Y que no Y cuáles ponemos Al principio Y cuáles ponemos después Porque obviamente No juntamos todas ¿No? Pero ese es uno De los protocolos Que tenemos Cada quien sigue Las reglas que sea No les estoy diciendo Que sigan mis protocolos Yo soy muy especial Casi por lo general Mis hembras Siempre van a poner Hasta el cuarto año No al tercero Porque al tercero Los junto Pero muchas veces No saben qué hacer No macho y hembra No saben ni qué onda Es hasta el siguiente año Cuando llegue a haber La primera reproducción O hasta el siguiente Hasta los cinco Entonces cada quien Esto no es un tutorial Para que reproduzcas No me vayas a poner Abajo cómo hacerle Porque pues para eso Yo creo que si deberías De meterle la nita Y meterte un curso No creas en lo que Te ponen de curso Para reproducir Bueno sí, créeles Haz lo que quieras Es tu pinche problema A partir de ahorita Va una cámara rápida De cómo sigo pesando animales Para que se vea chingón Tres, dos Y una música toda cucha Una, dos, tres ¡Pum! Bueno, ya vieron De cómo estábamos Pasando los ejemplares Porque ustedes checaran Tuvieron una idea De qué onda Se va haciendo Eso es lo que hacemos Con todo, hembras y machos Que vamos a empezar A poner sobre todo Unas hembras Que no estaban tan listas El año pasado Y de ahí Lo siguiente que estamos haciendo Son elegir a los ejemplares Que vamos a poner A reproducir Y checar como Hacer un chequeo general El que ya se sabe ¿No? Los vamos a recordar Un poquito Rápido Simplemente por ejemplo Que es una de las hembras Que vamos a poner Es revisarla Bueno, es ponerla Ver que venga bien O sea, que se esté moviendo Que todo no tenga Ningún conflicto Ningún problema O sea, que se vea bien Este moviéndose Ya saben Que no tenga ácaros Que el color se vea bien Se vea parejero el animal Que no tenga protuberancias Y una vez que ya se hizo eso Bueno, ya empezamos a revisar Hacemos un chequeo De bucal Que es el que vamos a ver Revisamos garganta Se ve bien Este No hay burbuja No hay inflamación No hay agua No hay saliva No hay nada Entonces está perfecto Revisamos la cloaca En su lugar En su lugar No tiene ningún problema No hay ácaros Ni nada Entonces viento Se ve Esta es una hembra Que le vamos a poner ganitas Para reproducción Porque sí Viene bien Ok Está en todo su Su esplendor Y toda su gloria Y después de ahí Nos aventamos Para esta es otra hembra Que vamos a terminar Chequear Revisamos Estas ya se habían pesado Y están todas en el peso óptimo Pero estaban allá Entonces estamos La hembra anterior ya fue mamá Esta no Entonces A partir de esto Otra vez les va a venir Una cámara rápida De cómo revisamos Algunos ejemplares Porque ya vieron Cómo está todo Y mientras me ven Moverme a una velocidad En la cual Jamás voy a hacerle Un vida real Les comento Que la decisión Que tomamos De qué parejas Vamos a juntar O qué hembra Con qué macho Se va a hacer Como son culebras Nos tenemos que ir A lo genética ¿No? Qué genes trae Porque recuerden Que la gran mayoría De las culebras La genética Es recesiva ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a saltar Una generación O dos generaciones Recuerden Fenotipo es igual A visual Que se vea Y el genotipo Es escondido Bueno Una vez que ya Ya hicimos las revisiones Por ejemplo En este caso Yo tengo ahorita Por ejemplo Aquí con estas dos hembras Que están aquí De las negritas Tenemos un chequeo Esta hembra Acababa Estaba mudando Y ella mudó Entonces esta hembra Tiene dos años Y les tengo que poner Atención desde ahorita Porque por ejemplo Si me veo estricto Adentro de cuatro Cinco meses Debería de haberla puesto Pero como ven Está súper chiquita ¿No? Miren por ejemplo Vamos a ver el peso De esta Cada animal Crece en su tamaño Les digo que les va dando Quien tenga culebra Ahí me pone Sus comentarios Aquí abajo Si es cierto No es cierto Que ustedes lo vean Las culebras El primer año Casi no crecen El segundo año Se desarrollan así Hacia arriba Y en el tercer año Ya es cuando Como revientan En este caso Luego igual Si quieren Dejen en los comentarios Que les haga un video Allá abajo De alimentación De las negritas Como lo podemos poner Digo de las negritas De todas las culebras Porque luego A muchos se les complica Porque ven Ah es que el pinky Está bien granote Para ella Y como que les da miedo Que la vayan a tronar Y todo ¿No? Pero vean esta chulada De animal Vean este ejemplar Tan hermoso Está bien pinche chulo Esta es una hembra Esta es la de las gemelas Que tenemos Y para todos aquellos Que me han preguntado Por las meseras Si ya comen solas o no Las que ya estaban Las apartadas Y todo que ya tienen Todavía no Todavía no Este quieren comer Mañana les voy a intentar Dar otra vez el pinky Y si no pues ya Tendría a mi hermano Ofreciéndoles Este ¿Cómo se llama? Rellenando ejemplares Vale Pero bueno En general Eso es lo que hacemos Previo a Estar checando Que pesos deben de tener Como deben de estar Lo que ya les dije También las rey Por ejemplo Tienen que estar arriba De los 350 Casi que Casi les manejo A 400 gramos Las hembras Este Los machos Un poquito abajo Unos 70 gramos 50 gramos Abajo de ahí Ya pueden ser reproductores Pero sobre todo Yo me voy en la edad Tienen que tener Una edad grande O sea ya pasar Los 3 años Y pasar el peso Porque si no La verdad es que no Los machos Luego puedes jugar Con ellos Pero no es tanto así En otras cuestiones Por ejemplo Las gourmets También hacemos lo mismo Con las gourmets Solo que en este momento No tengo que enseñarles De gourmets Como tal Porque acaban de comer Este le dimos de comer No chéquenme para que se vea una idea Pero este es un macho Ah pues este es el wey Que tengo que pasar por allá Si es cierto Aparte una vez Para que se vea Eh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!